Después seguirá la senadora Dolores Padierna. No, entonces será Luis Armando Melgar Bravo. Perdón, senador. Con su permiso, presidente. Señoras senadores, señores senadores, señoras senadoras. Vengo a fijar mi postura en contra del dictamen que hoy se discute. Como lo hemos venido señalando durante el proceso de discusión de la propuesta de reforma recaudatoria planteada por el Ejecutivo Federal para el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, esas propuestas constituyen un esquema regresivo que lejos de fomentar la competitividad, la inversión y la generación de empleos apuestan por radicalizar la capacidad recaudatoria del Estado, vulnerando y fragmentando sin duda alguna a la clase media y al sector productivo del país. En efecto, el paquete fiscal que hemos estado analizando apuesta por el ánimo recaudatorio desmedido, sin una adecuada garantía en la aplicación de los recursos obtenidos a la par de un excesivo endeudamiento y medidas impositivas severas y desproporcionadas en detrimento de las familias mexicanas. La decisión que en las próximas horas habremos de tomar en este Senado marcará la diferencia entre apostar por un país mejor, más competitivo, con mayor crecimiento económico y con mayor y mejor calidad de vida para los mexicanos, o por el contrario, de prosperar esta reforma, se logrará hipotecar el futuro de millones de mexicanos por la mala definición de una política económica que se empeña por comprometer al patrimonio de la población, castigando a la clase media, a los sectores productivos y en consecuencia a los trabajadores mexicanos que en conjunto son motor y palanca del desarrollo económico de México. Si este dictamen resulta aprobado, uno de los efectos negativos del mismo, por citar un ejemplo, tiene que ver con una de las industrias que se verá más afectada, que es la industria automotriz en México, la que constituye un importante generador de divisas en el país. De acuerdo con cifras generadas en el sector, se tiene que en 2012 esta generó casi 36 mil millones de dólares de divisas netas, una industria en el país que se ha convertido en uno de los efectos positivos del Tratado de Libre Comercio y que ha marcado un liderazgo para nuestro país. México hoy es el principal proveedor de autopartes a Estados Unidos. México se ha convertido en un país líder en atracción de inversiones de empresas ensambladoras. De igual forma, la industria automotriz en México contribuye de manera significativa al fortalecimiento del mercado interno del país, lo que ha generado que en 2012 la producción de vehículos haya alcanzado el octavo lugar a nivel mundial y el quinto en la fabricación de autopartes. A la par, este sector contribuye de manera significativa en el ámbito laboral, generando cerca de un millón de empleos en todo el país. En el caso concreto del Estado de Guanajuato, del cual provengo, la industria automotriz constituye un sector fundamental para la economía de la entidad, en virtud de que a la vez de generar importantes divisas, genera también la creación de miles de fuentes de empleos, miles de oportunidades de desarrollo de los ciudadanos y mejores condiciones de vida para los guanajuatenses. Tan solo por señalar algunos datos, el Estado de Guanajuato es el líder regional en atracción de inversiones. En términos generales, se han creado más de 70 mil 933 nuevos empleos y de 2006 a 2013, se ha llegado a invertir 8 mil 921 millones de dólares. En la industria automotriz, en concreto, se han invertido en la entidad más de 7 mil millones de dólares en los últimos seis años y se han creado 35 mil 776 nuevos empleos directos, lo que constituye el 49% de los nuevos empleos generados por consecuencia de la atracción de inversiones en diversas industrias, las cuales resultarán también afectadas. En tal virtud de aprobarse las reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el sentido de disminuir el importe de deducibilidad a las inversiones en automóviles, aunado a las propuestas de grabar con impuesto al valor agregado a las importaciones de material de ensamble y de maquinaria y equipo que se importan mediante el depósito fiscal automotriz, así como del incremento del IVA en zona y región fronteriza del 11 al 16%, que ocasionaría la pérdida de la competitividad del sector automotriz formal ante el impacto de la comercialización informal o ilegal de vehículos usados e importados. Señor, a tiempo. Sí, termino, señor presidente. Son múltiples las afectaciones que tendría este sector como un ejemplo de los efectos negativos de esta reforma. En suma, esta reforma implica la caída de la competitividad, como ya se ha dicho, la fuga de capitales, el cierre de maquiladoras, la afectación en el consumo, no amplía la base tributaria, afecta la competitividad industrial, genera un endeudamiento injustificado, reducirá de manera importante las percepciones y los salarios de los trabajadores. Señoras y señores senadores, hoy México espera mucho de nosotros. Asumamos nuestra responsabilidad de cara a la sociedad y no rehuyamos a nuestra obligación de velar por el interés de nuestro país. En juego están miles y miles de empleos, las esperanzas de millones de familias mexicanas que quieren una mejor condición de vida. Y hoy, con esta reforma regresiva, señores senadores que quieren aprobarla, de insistir en lo mismo, en aprobar esta reforma irracional y regresiva, le estarían dando la espalda a quienes les dieron su respaldo con el voto. Y en cambio, les estarían dando la espalda a miles y miles de mexicanos, cuando su obligación es velar por el interés general de la nación. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora. Senador Medellín, su tribuna está por cinco minutos. Muy buenas noches, amigas y amigos legisladores. Muchos han discutido ya acerca de si estamos a favor o estamos en contra, de en qué se van a gastar los recursos, de que si gastamos más o gastamos menos, de que si en las administraciones pasadas gastaron remal como gastaron. Lo relevante es que este año tenemos un presupuesto y vamos a tener un presupuesto que quizás va a ser un presupuesto histórico y va a ser un presupuesto que nos va a exigir una enorme responsabilidad. Y yo quisiera concentrar en qué y cómo vamos a trabajar hacia adelante. Estos recursos que se le están pidiendo a la sociedad productiva se están pidiendo con un sentido de una enorme responsabilidad. A lo largo de los últimos 12 años se exigieron presupuestos, se exigieron una serie de aportaciones por parte también de la sociedad productiva, porque hasta donde yo me entero, la base grabable no ha aumentado considerablemente en este país en los 12 últimos años. No se hicieron ningún tipo de acciones, ningún tipo de esfuerzos que fueran encaminadas a multiplicar esta base grabable. Sí es cierto, hoy se está pidiendo más ingresos, se están pidiendo más recursos. Pero también es cierto que hay una nueva visión de gobierno. También es cierto que hay una nueva y renovada responsabilidad de cara al ciudadano. Y de esta manera, yo creo que lo relevante, lo que estamos aquí discutiendo entre todos, es cómo vamos a hacer que esto se convierta y se traduzca en beneficios para los mexicanos. El presupuesto implica el gasto, el gasto con el cual este país se mueve. Implica una responsabilidad que nos lleva, en la óptica del presidente Peña Nieto, asumirla de manera contundente, asumirla en una lógica que ante los detrimentos que hoy nos topamos, se vea con claridad que esto va a generar desarrollo y crecimiento. Esto, esta dinámica que vamos a vivir en el país, es una dinámica que nos va a llenar de un enorme, o vamos a ponerle así, nos va a dar la oportunidad de un crecimiento económico importante y relevante en los próximos años, que no hemos tenido. Es muy fácil llegar aquí a satanizar con toda la carga moral que nuestros compañeros del PAN tienen. Sin embargo, yo les preguntaría a ellos, haciendo un ejercicio de conciencia con todos los aumentos que hicieron en su momento a su presupuesto y a los presupuestos que se ejercieron, en donde cabe decir que el PRI fue responsable en lo que le tocó, como lo hizo cuando se tuvo que aumentar el IVA. El PRI fue responsable en una visión de Estado, compartiendo la responsabilidad de un gobierno y de un Ejecutivo que en su momento no supo llevar las cosas a buen puerto. Si hubiera sido así, no hubieran perdido las elecciones. Y yo quisiera nada más acabar con esto, y lo quiero decir de manera muy sencilla. Podemos pasarnos toda la noche aquí, en los dimes y en los diretes. Lo único que es relevante es la visión que este gobierno del presidente Enrique Peña tiene con responsabilidad histórica de asumir los costos y las decisiones, porque a él no lo eligieron para ser un gerente, a él lo eligieron para ser presidente de este país que tomara decisiones. Y como esas decisiones sabemos que son decisiones que implican costos, y los costos se están asumiendo. Es muy fácil subirse a esa tribuna y satanizar, pero también debería de ser en la misma corresponsabilidad asumir, y yo sí creo y estoy convencido que asumir y hacer conciencia es parte del ejercicio que nos da responsabilidad frente a los ciudadanos. Hoy estamos ante una hacienda, estamos ante una responsabilidad en donde tenemos que cumplir de cara a los mexicanos. Sí van a haber más impuestos, pero estos se van a gastar mejor. Va a haber mayor responsabilidad y un combate a la corrupción. No vemos nada en el pasado que haya sido ejemplar en combate a la corrupción. Y yo les puedo decir que la transparencia, que la rendición de cuentas y que el combate a la corrupción en este gasto será parte de nuestro sello. Yo quisiera pedirles que dejaran el debate político para el 2015 y que realmente se concentraran y nos concentráramos todos en construir y en hacer de ese presupuesto y de lo que hoy estamos debatiendo como ingreso una oportunidad para que el país tenga una palanca para el desarrollo, una palanca para construir realmente oportunidades de empleo, porque a partir del gasto sí se puede hacer. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Luis Armando Melgar. Tiene en uso la tribuna el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz. Hasta por cinco minutos. Mil gracias. Gracias, senador Melgar, por respetar el tiempo. Gracias. 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 Senador Cervantes Andrade, senador por el Distrito Federal. Señoras y señores senadores, de todo corazón quisiera que los planteamientos establecidos enarbolados en la propuesta sendaria de Enrique Peña Nieto y de los economistas que lo apoyan fueran correctos y se hicieran realidad. Pero en el mediano plazo, lo que podemos prever es que más temprano que tarde habrá impactos negativos para las familias honestas, trabajadoras y comprometidas con el bienestar de México. Tememos de un desempleo galopante que se agudizarán los bajos niveles de captación de impuestos, la caída del consumo y la inversión. Nos preocupa la consecuente caída generalizada del bienestar de las clases medias que empujan el crecimiento de México. La propuesta de reforma sendaria de Enrique Peña Nieto nos la han tratado de vender como una reforma social que apoya y no afecta a la clase trabajadora y de menores ingresos. Sin embargo, esta oferta es totalmente falsa. Acción Nacional ha señalado muchos ejemplos de afectación a las clases más desprotegidas del país, a la gente del campo, a las clases medias de las ciudades, de las fronteras y a los asalariados. Por eso, el día de hoy rechazamos tajantemente el contenido de las iniciativas que conforman la reforma sendaria. Anuncio que votaremos en contra de la aplicación de más impuestos como el impuesto a valor agregado, del impuesto sobre la renta y sobre la producción o los servicios. No es posible que se siga cargando la mano a los de siempre. El partido del gobierno se ha conducido como un bloque insensible que solamente obedece las directrices recaudatorias de Hacienda y en su afán de obedecer se han negado a aprobar propuestas de reforma a las minutas con las que se busca garantizar la disciplina financiera así como la seguridad y certeza jurídica de muchos mexicanos que trabajan con empeño y honestidad. Debemos evitar que las cuentas alegres se puedan convertir en la profundización de la crisis financiera. La ley del impuesto sobre la renta vigente permite que el empleador efectúe la deducción de los diversos conceptos remunerativos que les entrega a sus empleados. La propuesta del Ejecutivo Federal limita la deducibilidad hasta un 41% de los pagos que a su vez sean ingresos exentos para los trabajadores. La minuta aprobada por la Cámara de Diputados logra que la deducibilidad sea hasta del 47%. Como ahora están las cosas esto significa que vales de despensa ayudas para transporte premios de asistencia y puntualidad productividad fondo de ahorro y planes de pensiones serán grabadas. Es claro que si los empleadores no pueden deducir el 100% del total de las remuneraciones extra de los trabajadores dejarían de otorgar estos beneficios o trasladarán el valor de los mismos al salario del trabajador con el consecuente aumento de la base grabable y pago de mayores impuestos por parte de la clase trabajadora. Por estas razones reservo el artículo 28 fracción 30 de la ley del impuesto sobre la renta con el fin de eliminar la limitación que propuso la Cámara de Diputados del 47% de las deducciones. La limitación propuesta de las deducciones de aprobarse la reforma como se ha propuesto se traducirá en el incremento de la tasa efectiva del impuesto sobre la renta con la consecuente baja en la productividad y la competitividad de importantes sectores económicos. Para el efecto con esta reforma no solamente será absorbido en la clase trabajadora hay sectores clave de la economía como la industria manufacturera que emplea alrededor de 3.3 millones de trabajadores que otorgan una gran cantidad de prestaciones para incentivar su permanencia y productividad y cuyos gastos en mano de obra representan cerca del 80% del costo de producción. Se plantea agravar con el IVA del 16% a las importaciones temporales así como las ventas de bienes que realizan entre residentes en el extranjero con envío y entrega entre empresas maquiladoras con lo cual mermaría las inversiones y la competitividad del sector productivo del país. En el Partido Acción Nacional estamos en contra de incrementar el IVA del 11 al 16% en la zona fronteriza de nuestro país lo que sin duda afectará el consumo la competitividad y el efecto será regresivo. Asimismo estamos en contra de eliminar el régimen de pequeños contribuyentes porque se estaría condenando con el tiro de gracia a las micro y pequeños negocios que se encuentran en este sistema y que no van a poder tributar más porque definitivamente no les va a alcanzar. Difícilmente se puede imaginar un escenario tan adverso a la generación del empleo en una época de tan bajo crecimiento económico. Señoras y señores senadores quiero respetuosamente pedirles que no permitamos que se lesione la economía de los trabajadores con medidas a todas luces regresivas. Esta soberanía debe evitar que las cuentas alegras del Ejecutivo se puedan convertir en una amarga crisis en la que en vez de salir nos hundamos más. Debemos vacunar a México de los excesos de optimismo del Ejecutivo y evitar que en su voraz lógica recaudatoria desincentive la dinámica de crecimiento económico y de empleo que todos necesitamos apoyar. Termino señor presidente. Desde esta tribuna les reitero a los ciudadanos a quienes nos acercamos a pedir su voto no los vamos a defraudar. Estamos claros que nuestro deber como sus representantes nos han depositado su confianza y el futuro de sus hijos. Por eso no vamos a atentar contra sus intereses su empleo prestaciones y el desarrollo social y económico de nuestro estado de Yucatán. entendemos que cumplimos con ustedes votando contra la iniciativa que contiene medidas que impactarán al desarrollo del estado de Yucatán tales como grabar las importaciones temporales la no deducibilidad de las prestaciones de los trabajadores y un impuesto sobre la renta en proporciones que nos dejen totalmente fuera de competitividad internacional. Yo invito a mis compañeros legisladores senadores y senadoras por Yucatán a mi compañera Angélica Araujo a mi paisano Emilio Gamboa Patrón a que razonen su voto. Por su atención muchas gracias.